La segunda sala de la Corte determinó que la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en materia de contratación de publicidad atenta contra la libertad de trabajo, de concurrencia y competencia, así como del principio de no discriminación de las agencias de publicidad y medios de comunicación. De acuerdo con la sala, el que se prohíba la reventa de espacios o tiempos publicitarios no promueve la transparencia en el mercado, tampoco previene ni combate las prácticas comerciales indebidas. Indicó que es discriminatorio que la norma no integre a todos los agentes económicos que intervienen y solo establezca sanciones para dos de los sujetos que participan, circunstancia que limita el libre ejercicio de las actividades profesionales de las agencias de publicidad y los medios de comunicación. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña.